hola a todos somos pbb qué pasa gente soy perillas y vengo a avisaros avisaros de que el vídeo que traigo hoy es de un nuevo juego que es un auténtico vicio este nuevo juego es age of wonders 4 y es un juegaco que acaba de sacar paradox para todos nosotros vamos a verlo y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo estoy disfrutando a power older than time has returned free from their imprisonment ancient wizard kings come seeking lost magics and new realms to conquer turning all whom they encounter by choice through strife champions arise new unities are founded and powerful arcane knowledge unlocked as gods and mortals clash the forces unleashed a new of wonders of wonders 4. Vale, vamos a probar de primeras una nueva partida. Me gustaría probarla con vosotros. Voy a bajar el volumen del jueguito un poco. Un poquito más. Un poquito más. Ahí estaría bien. Y bien, bueno, pues ¿qué es Six of Wonders 4? Pues es un juego de estrategia 4X que acaba de sacar Paradox y que está ambientado en fantasía épica. A grandes rasgos es un civilización hecho por Paradox de fantasía épica. ¿Qué os parece? ¿Cómo suena? Bueno, vamos a ir empezando a crear una nueva partida. Esto tiene más de lo que parece. Fijaros los escenarios oficiales que tenemos. Hay diferentes niveles. Vamos a empezar por el primero. ¿Cómo se pueden personalizar? Como podéis ver. Vamos a seleccionar. Esta va a ser una primera partida de toma de contacto. Lo vamos a poner en normal. Y va a ser para que disfrutemos juntos. ¿Vale? Y si os gusta y os apetece que creemos una campañita, que hagamos una campaña, ponedmelo en comentarios. Decidme con qué facción os gustaría que jugásemos y demás. Vamos a ver. Aquí tenemos las diferentes posibilidades. Tenemos humanos, elfos, orcos, orcos, orcos. Enanos montañosos, tigres, tigranos. Tigranos. ¡Tigranos! Venga, hombre. Medianos o los hobbies de toda la puta vida. Rascos, proveedores. ¡Yes, yes! Y sapos. ¡Ah, no! ¡Hay más! ¡Hay muchas más! madre mía pinos enanos de las profundidades el fosso y sombrinatos el fosso ríos mora topillos tenemos topillos súbditos del hielo paladines humanos sí señor ya fijaros orcos embelesados a mira son orcos que siguen a un pibón sapos valerosos y aniquiladores crueles o sea tela lo que tenemos aquí sin haber creado una facción de la puedes crear y configurar tú estas son las predefinidas pues vamos a ver cómo se crea una no para empezar podemos ser orcos bueno voy a empezar con con orcos venga porque no estamos siendo orcos que os parece a ver lo que estaría bien a mira estos son los traits que tiene daño físico inflige daño físico vale el cáncer físico inflige un más 10% de daño esto por pugil y feroz inflige más 40 por ciento de daño con contraataques y ataques de oportunidad la verdad es que me apetecería salir con humanos porque siempre voy igual recuperan vida y adaptables más 30 por ciento de experiencia no está nada mal pero el fos más 20 por ciento de precisión en los ataques de alcance físicos y mágicos y los ataques mágicos un más 15 de daño a nos duro de roer más dos de defensa la defensa es muy muy importante ya lo veréis a ver si consigo luego explicaros exactamente cómo funciona la defensa vale si están juntos aún más defensa ya nos hoy des pelinos a ver qué tienen los felinos firme menos un turno y adaptación de ser tica actas bueno voy a salirme un ratito fuera de cámara voy a ver bien qué es lo que quiero para esta nueva y primera partida perdón y enseguida vuelvo y bien bueno mira voy a elegir orcos y como he dicho es una primera partida voy a seleccionarlo tal y como vienen y que parece que se centra en hacer daño y yo creo que vamos a tirar por bárbara no ahí nos va a dar caos va a dar natural venga vale aquí vamos con los rasgos de sociedad esto nos puede abrir a otros libros o subir lo que ya tenemos imperialista a ver bueno darme otro momentito anda como veis el juego tiene mucha mucha profundidad vale creo que lo tengo claro vamos a ir con colonos versados vamos a intentar ampliar rápido el número de ciudades y hay que seleccionar otra pues no nos permite imperialista y cachondo si eliges navegantes no te permite imperialista muy buenas así que me gustaría hablar abriese otro de los saberes vale y va a ser multiplicadores prolíficos vamos a salir con un 2-2 de momento vamos a conocer sólo dos saberes de magia nos vamos a centrar en ellos vale y hay que elegir el primer tomo de magia tomo de pinomancia tenemos tomo de pinomancia de horda y que queremos un rey mago o un campeón como sorcos tenemos un campeón vale y ahora hay que crear a nuestro campeón nada darme otro segundito vale pues yo creo que ya estaría no está mal a ver no me acaba de convencer del todo la capa vamos a ver como escapas tenemos vale la capa siempre es la misma lo que varía es lo que lleva por encima no vamos a dejar ese lo seleccionamos señor de la guerra emperador señor de la guerra o emperadriz señor de la guerra albar no no corcos fértiles chavales Gloria al señor de la guerra perillas Adalid de nuestra gente Tú brindarás una nueva época de prosperidad a los orcos fértiles Seres pasionales y fuertes que se han enfrentado a grandes prejuicios debido a la historia de su raza Se enorgullecen de su fuerza y musculatura Agudizan sus reflejos y no permitirán que un enemigo salga impune de una pelea Solo el fragor de la batalla les da la vida Y no tienen ningún escrúpulo ni reparos morales Son colonos que fundan ciudades allá donde van Su fuerza radica en el crecimiento veloz de la población y la superioridad numérica Campos del renacimiento Bueno, pues esta es nuestra primera ciudad Aquí salimos Este es el resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora Chaos 4 Gracias a lo del tomo y natural 2 Vale Ok Vale, ¿qué magia inicial queríamos? Canción de los temerarios Furia No Indicción Vale Calla Ya me las ingeniaré yo como pueda Vale, estos son enemigos Y empezamos aquí Y aquí tenemos una unidad Y nos unimos Ahí está Oye Darme un segundo que quito un poquito los Los tutoriales Te puedes callar Música Música bien como veréis también he aumentado el tamaño de la interfaz sobre todo pensando en aquellos que nos podéis desde un móvil bueno vamos a ver qué tenemos por aquí vale el conocimiento esto es para investigar el imperium para conseguir ciudadelas y acelerar el rezador el desarrollo del imperio y las negociaciones vale tenemos más 40 por por turno y para fundar una nueva ciudad nos cuesta 150 piedras susurrantes estos se usan para negociar con otras tenemos uno de cuatro en ciudades este es el oro el maná y puntos de hechizo en el mapa del mundo como veis hay un maná y hechizos para el mundo nuestras afinidades el mapa del mundo aquí los avisos que nos van saliendo personaje y nada vamos a empezar a construir lo primerito bueno yo creo que deberíamos de primero agregarnos a alguna provincia peta de oro más 10 esta me da peta de oro más 10 de tal y 5 de ganancias de granja vale depósito de hierro más 10 más 10 de comida aquí arrecife de ostras cadera más 10 y ganancia de granja más 5 está me va a dar bastante comida parece yo creo que sí que lo primero es tener bastante comida bueno como andamos de producción tanto me cuesta a muchísimos turnos construir las cosas a ver algo que me dé producción oro oro no me da mucha producción más 10 primero vamos a hacer esta y luego iremos a por la comida vale y tenemos que eliminar a éstos y lex vale lo primero pues el almacén no que nos va a dar comidita o el taller que nos va a dar más producción vemos un torno de focus de producción y o producir mercancía esto produce oro cuesta 130 de producción nos da 10 de ganancia en comida más cinco ganancias en conocimiento más 10 de ganancia en reclutamiento nos da más 10 en reclutamiento y más 10 en producción vale me gusta esta vale y a bueno y podemos sacar tropas ahora mismo son de nivel básico y bueno llegamos al ejercicio completo yo creo que no es necesario vale pues vamos a venir a por éstos es lo primero a vale clic derecho bien mirar fijaros en el combate como no suena esto de algo que nos permite combate automático bueno lo podríamos hacer manual pero como es un combate más interesante no bueno vamos a jugarlo que lo veáis vamos a intentar que veáis lo máximo posible en este capitulito corto vale es lucha por turnos vale tenemos al es el líder no tenemos una de guerreros un chamán de la guerra desgarradora vale estos son desgarradora que hemos dicho y guerreros vale ya prácticamente todo es cuerpo a cuerpo bueno este tiene algo de disparo vale a ver aquí que nos da distracción para fijar como objetivo o terminen su turno en ella se distraerán durante un turno no vale no vale bueno mis clic para empezar la partida pues venga pues venga te vamos a traer aquí te vamos a traer aquí vale se me está olvidando poner los modos vale modo defensivo le da trade a él y a los de alrededor tendría que haberlo jugado después para que viese también a estos vale el chamán vale el chamán con camuflaje y estos que vengan vale modo defensivo esto igual modo defensivo con protección vamos a ponerlos a todos en modo defensivo si no me equivoco están todos puestos sigo a esta vale ya está todo no pasamos turno hechizos se están preparando el turno uno no puede jugar hechizo vale este tiene disparo pero no se puede mover porque no puedes pasar por encima de tus tropas eso tenéis que tenerlo muy claro el líder este que se queda aquí este le vamos a meter aquí me interesa no 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 llega a pisar la distracción vale y esto es aquí y pueden disparar ya si si vale le da defensa desgarrada durante tres turnos a esto y esto que es esta que cuerpo a cuerpo no disparar eh lleva también hola vale el focus sobre la que podemos golpe de escudo este no va a llegar y atrás esto este y este le ponemos y listo vale y tenemos hechizo durante tres turnos la unidad aliada obtiene y recibe furia que es incontrolable no y fortaleza vale y esto que es 25% de daño de fuego sufre el estado de quemadura muy rico pues ala va para ti no lo he lanzado no 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 se lo he lanzado porque es vamos puló inición aquí ahora el botón derecho oh que torpe vale terminamos turno y ahora sí que tienen que venir vale van a venir a por esta no se sabe ni nada casi me la matan vale vente para acá au y y atacas aquí vale vale y ahora con este por aquí estamos flanqueando es que le vamos a dar una muy buena hostia me imagino ah y casi lo hemos terminado vale este que dispare aquí y ya lo terminamos verdad sí y ya no puede disparar más pero se puede ir moviendo para acá está y eso es y yo creo que le vamos a disparar aquí y ahora estos les va que hace probabilidad del 90% que la unidad entra mmm un 90% de que queda aturdida no es mala vamos a probarlo toma golpe de escudo sí sí parece que ha funcionado vamos a echarle otro poquito de fuego vale siguiente unidad esta que dispare desde aquí bien 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 perdonad que he tenido que mover el micro y ahora sí fin de turno no hacen nada no porque hay un hechizo listo para lanzar me comunican comunican por radio vale este vente ahí directamente vale buena vosotros aquí yo creo que no ya lo eliminamos siempre que eliminéis al último va a haber un ataque ahí en slow motion bueno y aquí nos viene el resumen uff como han pillado estos eh bien ojo fijaos lo que hay aquí tanto si hubiésemos hecho el la resolución automática como cuando juegas una batalla te permite hacer un reintento bueno no está mal no imagino que los niveles más altos no te lo permitirá vale vale este necesita órdenes necesitamos una investigación pechas ardientes cuervo acompañante hechizado o piromante uff muy rico el piromante no vamos a elegir al piromante vale mi gobernante ha subido de nivel vale defensa la defensa es muy importante este juego como funciona la defensa por cada punto de defensa por cada punto de defensa te defiendes de un 10% del daño que te han infligido con lo cual si te hacen 100 de daño y tienes un punto de defensa te hacen 90 pero si tienes dos puntos te hacen 90 menos el 10% 81 no sé si me he explicado lo entendéis pues eso por eso la defensa es tan tan importante en este juego vale pues debemos de explorar y de hecho por aquí ya parece que hay algo no sé si explorar hacia ese lado bueno vamos a movernos un poquito hacia este lado venga vale ya no tiene más movimiento ok la de construir puestos avanzados para después poder construir una ciudad yo creo que deberíamos de poner tropas para poder ir visualizando lo que hay y van a ser una de estas y una de estas por ahora y ya bastante es de hecho voy a quitar esta es que tienen mantenimiento todo lo que hagamos sabéis vale vale pues venga vamos a pasar a ver qué nos dicen aquí enciclopedia control de cámaras expansión de la ciudad gestión de las ciudades gobernantes y héroes vale por ahora controlado o creo que controlado vale vamos a seguir moviéndonos a ver qué mierda es lo que nos encontramos aquí vale vale estos son cortecitos y esto qué mierda es un cubil de monstruos vale esto es lo de las infestaciones y hay que erradicarlas las infestaciones debería ir a por este primero y hay quizá esperar a sacar más tropa yo creo que sí que voy a esperar a sacar más tropa vale vale eh tengo esto esto y esto sí vamos a pasar turno vamos a seguir moviéndonos ya sabemos que tenemos esto ahí por aquí esto qué es obtendrás más reclutamiento vale con lo cual no está mal ir hacia ella vale resumen diplomático historia resumen del héroe general o sea fijaros la cantidad de menús y movidas que tenemos mira esto es lo de los saberes dentro de un poquito lo veremos y esto es lo que estamos investigando vamos a pasar turno ahora deberíamos de intentar ir aquí a ver si lo pudiésemos cerrar uf vamos a intentarlo no me quedan puntos no es eso no me quedan acciones vale vale nos podemos anexionar otra a ver cómo vamos de cositas seguimos necesitando mucho reclutamiento eh pero bueno la comida es lo que nos hace subir aquí mira puedes atraer población con imperium qué bueno vale me da 10 está ocupado 10 de comida más el caladero me da 10 de comida más la granja me da 10 de oro necesito comida me voy a expandir de momento yo creo que hacia aquí vale y que vamos a construir pues el almacén venga vamos a hacer un este de comida tope vale un turno de comida hay una presencia de igual vale una vez buena o mala pues es lo que hablábamos las infestaciones fruta de movimiento establecida llegada en un turno vale dentro de un turno podremos nueva habilidad disponible veis esto es lo que decíamos del imperium y que nos da habilidad de imperium del caos al derrotar una infestación obtienes una unidad en función de la infestación derrotada me gusta mira justo vamos a derrotar a una espero terminamos turno vale y ahora sí que sí vamos a resolverlo automáticamente que chula de esclavo enramado y porco spin bien parece que no recibimos ninguna unidad no bueno así recompensas podemos conseguir 112 de comida y 76 de ang del fénix que es el ang del fénix que es el ang del fénix resucita con un 40% de sus puntos de salud totales wow está mal eso eh y esto es una unidad comida y maná mucha comida me ha gustado el ang del fénix coge recompensa la he seleccionado vale ah que me dan todo eso wow vale vamos a explorar con este por ahí no por aquí parece que acaba esto que es el sabor de producción vale pues vamos a ir con este a por las reservas de producción las coge si 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 las coge y luego te vas para allá con este nos queda ese movimiento que no nos queda vale otra ciudad por aquí tan cerca no debe ser un poquito más alejado vale y ahora tú a ver que produce subimos ya yo creo que sí y así nos va a dar posibilidad de hacer mejores tropas vale y nos podemos anexionar otra subimos bajo de reclutamiento eh producción lo que nos da hito producción banco de peces ocupado dónde está ocupado yo no lo veo ocupado pero bueno más comida me interesaría un poquito más de producción pues este y este y hacia dónde vamos a ir creciendo hacia aquí y la otra ciudad ponerla hacia aquí está muy vale ya vale está ocupada por este hay que eliminarlo y tú vete avanzando para acá vale que nos queda y romante vale ya lo tenemos una investigación en más tres de fortuna acumula hasta cinco veces ojo daño meternos daño vale pues yo creo que podemos ir directamente a por este no y luego nos volvemos para reponernos o quitamos a este no hay ahí dos quince es a quitarnos a este vale combate automático no hemos perdido nada perfecto cerramos subimos de nivel t ar muy bien muy buen turno vale vamos a poner este directamente o si esto pues yo creo que si no otro combate automático muy bien vamos vale coge esto que no sé lo que es más maná 20 2 que nos sube esto podemos generar más creo que si no pero algo más podemos generar el piromante loco quiero un piromante mi ejército pero ya lo cual voy a tener que ir regresando ahora y tú vete mirando por aquí desiertito pasadizo subterráneo que se necesitan más órdenes vete un poquito hacia arriba muro de siles esto que significa muro de siles es como se llama ya está esto y esto que podemos tomar otra pico vale pues necesitamos reclutamiento ni nada que nos de reclutamiento por aquí no no hemos bajado bastante de oro ponemos una que nos de bien de oro yo creo que no es mala idea esa si cerramos por ahí nueva habilidad del desarrollo vale que tenemos podemos navegación básica como que nos permite salir al agua vale no es mala de verdad de momento no la vamos a usar tarda menos funda me vale la ciudad recién fundada se absorbida sostiene más bien bien porque dentro de poco puede que hagamos una y esto que hace mire y te reduce el mantenimiento vamos a elegir esta venga dentro de poco yo creo que vamos a hacer una ciudad este le vamos a ir trayendo para acá para luego bajar y un turnito más este es de esos juegos uno de esos juegos de un turnito más si es solo un turnito más ay no está ocupado está ocupado vale hemos cogido eso no 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 hay que cogerlo vale vamos a ir para acá con este vamos a seguir investigando hola que tal mira hemos encontrado una facción el pozo del despeñadero vale bienvenido a estas tierras conflictivas queremos presentaros vuestro despliegue de fuerza vale veamos si el orgulloso pueblo de donde está a la altura de mi fuerza vale vale le damos una piedra susurrante con esto entablamos de más y con 30 de imperium intentamos mejorar nuestras relaciones vale están flojitos o sea que yo creo que podemos podemos poco a poco ir haciéndonos con él ha producido ayuntamiento vale vamos a fijar una producción ya tenemos el ayuntamiento vale que necesitamos necesitamos reclutamiento yo creo que también van a necesitar más producciones pero mira esto conocimiento y reclutamiento mejoras de provincia especial vale por guardabosques adyacentes venga yo creo que vamos a hacer el sitio ritual de combate pega además a la facción y este necesita órdenes sigue investigando olvídate de eso me recuerda también un poco al héroes no tiene ahí ese puntito entre medias a ver durante las negociaciones vale su ambición confieso que busco vuestro tutelaje en el arte de la magia gracias a vuestra generosidad y compasión puedo cumplir mis aspiraciones vale que quieres que tenemos magia no si te doy esto subimos con ellos pierdo 20 de conocimiento no venga vamos de buen rollo hombre con pero esto que es es un elfo hemos perdido 20 de conocimiento eh somos orcos amigables estoy estoy un poco gilipollas esto la próxima vez lo tengo que jugar de otra manera eh que es eso de ser un orco amigable vale pues yo creo que vamos a ir con este para cada momento si tú que vas a venir aquí tienes que meter al ejército del señor ok continúa ruta de movimiento no como quitamos un una unidad una unidad no esperar turno no no vale ahí la sacamos luego al siguiente turno entras aquí no te da movimiento tampoco no vale pues este que explore es el que tiene que explorar claro este tiene bastante más movimiento muy bien pues tenemos un piromante señores ahí es nada venga para abajo mira otro congencito de esos y tú esto que es grita de la reina perdida wow me gusta y aquí tenemos otra ciudad vale ahí tenemos una ahí otra la segunda ciudad nuestra tenemos que mirar por aquí pasadiza subterráneo de ahí aquí lo que es no al anexionarse vale vale ya decía yo digo a ver cinco turnos necesitamos más comida y yo creo que voy a dejar de crear tropillas vale me queda algo han tenido éxito abre sus fronteras el comercio está activo máximo de dos intercambios de recursos disponibles vale los siguientes pactos de lealtad pues podemos intentar mejorarlo no y a ver comerciar que nos interesaría pago y recibo oro pago cinco de estos y recibo reclutamiento piedra de la forja y queda la piedra de la forja esa está muy bien eh por diez de oro esto es por turno claro durante quince turnos me parece bien vale hemos recibido un final de esos chulis venga pues un turnete más con uno más mami con uno más vale pues yo creo que voy a venir aquí a hacer otra ciudad por aquí y aquí habría otra no está mal vale pues vamos a explorar con este por si este va a ir para allá pues este que se venga para acá vale aquí hay mar vente para acá vale vamos a morir exiles vale se puede anexionar algo y es que tú ya fíjate hacia dónde va subiendo yo creo que necesitamos comida de comida no entiendo por qué me dice ocupada dónde está ocupada a esto esto es esto es no entiendo por qué me pone ocupada hay un bicho ahí que no yo no veo vale almenas arcanas esto es para fortificar nos hieros vale vale más 20 de ganancia de comida yo creo que vamos a ir a por el granero u una vez nos da 10 de conocimiento y de reclutamiento este y la producción la producción también la necesitamos no estamos tan altos de producción esto nos da imperium pero sabéis que que esto va a ser en el próximo episodio si es que os gusta claro dejar un like suscribíos y disfrutar de este juegazo como yo lo estoy disfrutando os quiero un montón chicos y disfrutar de este juego como yo lo estoy disfrutando hasta pronto y cuidaros mucho un saludo